Danza Kuduro Dan mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra Danza Kuduro Pon la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Y sacude duro, no te quite ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Y sacude duro Balanza Kuduro Balanza Kuduro Balanza Kuduro Y sacude duro Balanza Kuduro Ay, 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 ay Sola, da media vuelta, danza Kuduro No descanses ahora, que todo solo empieza Mueve la cabeza, danza Kuduro Balanza que es más locura, morena, ven a mi lado Ninguém va a ficar esperado, quiero ver en ese futuro Balanza que es más locura, morena, ven a mi lado Ninguém va a ficar esperado Oi, 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 oi É pa' quebrar, Kuduro, vamos danzar Kuduro Oi, 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 oi Seja moreno, loira, vim balanzar Kuduro Oi, 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 oi Tanto vão arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no descanses ahora, que todo solo empieza Mueve la cabeza Danza con duro La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza con duro